No te crees que burlas mi cariño Linda mujer, me dejaste como un niño Llorando amargamente en tu partida Mi corazón y mi alma no hayan salida Oh mi amor, tu sabías que tu querías Pero no, no fue como decía yo Destrozaste toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para ti Parte ya, no quiero más dolor Tú ya estás feliz con tu cariño Y yo aquí sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Parte ya, no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más inmenso mi dolor Y ya no me llores Doctor Nelly Morales No para cuerdas del etasco de Alarcón Mi amor, tu sabías que te quería Pero no, no fue como lo decía yo Tengo toda mi alma en mil pedazos Ya no volverás a estar entre mis brazos Yo sé que es inútil para mí Porque ya, no te volveré a ver Tú ya estás, feliz con tu cariño Y yo aquí, sufriendo por tu amor Por favor, ya no quiero que regreses Porque ya, no quiero más dolor Cuando yo recuerdo tus caricias Vuelve más inmenso mi dolor Para todos los enamorados se llamó Y yo aquí, no lo pensé Me requieren especial para mi compa